tiempo ya chicos bienvenidos al himalaya estimados y estimadas como están el curso diferencial cierto ya chicos primero hice este vídeo porque esto este ejercicio fue como de los más complicados que estuvieron en la clase y hubieron ahí como hartas dudas me interesa que quede claro y que de aquí podamos sacar como el mayor provecho posible en eso me refiero como argumentos de demostrar ver como la forma de demostrarlo ver la intuición ver la matraca y ver la teoría como lo vemos siempre ya eso espero estén bacán y sé que tienen la semana difícil así que animo a ustedes vamos con el ejercicio el ejercicio nos dicen que sea una función f definida en un cerrado y acotado el cerrado y acotado es el a coma b que va hacia r recuerden que esto es el dominio y este es el recorrido o codominio recorriendo donde llevo luego la función es continua y además de eso no negativa para todo elemento en su intervalo a coma b nos piden demostrar que si tenemos la integral desde a hacia b de f de x de x igual a cero en todo su intervalo implica que la función f de x es idénticamente nula obviamente para el intervalo que estamos trabajando que vamos a hacer nosotros nosotros tenemos una implicancia cierto tenemos algo de la forma p implica q entonces en este caso vamos a trabajar por contradicción pero antes de eso vamos a definir un par de preliminares cuáles van a ser los preliminares preliminares la idea de estos preliminares son un par de propiedades que vamos a ocupar en el ejercicio y poder explicarlo un poco mejor antes porque son un poco densa alguna ya primer preliminar va a ser lo siguiente si yo tengo la integral desde a coma b de una función f de x todo esto bien definido y yo tomo la integral desde c a d de f de x yo voy a tener una relación entre estas dos pero la relación va a ser con un mayor igual o con un menor igual pero tenemos que ver lo siguiente tenemos que dar condiciones quién es c y quién es d lo que vamos a lo siguiente que ocurre que el intervalo c coma d es subconjunto del intervalo a coma b entonces ahora lo intuitivo sería que esta integral de acá sea más grande porque estoy integrando mayor área posible entonces tenemos esto de acá pero esta relación nosotros podemos hacerla un poco más estricta y cómo podemos hacer un poco más estricta esta relación colocando un subconjunto estricto es decir el subconjunto c coma d es netamente más pequeño que el coma b si esto por ejemplo fuera dos coma cuatro esto sería como tres coma tres coma uno ya algo de ese estilo entonces bajo esa condición cuando esto de acá es estricto yo puedo decir que esto es mayor estricto y si lo pensamos un poco gráficamente qué sentido tiene esto el sentido que tiene el siguiente tengo mi eje coordenado y yo tengo una función cualquiera yo estoy integrando en este intervalo recuerden que la integral va a ser siempre intuitivamente de forma gráfica el área bajo la curva entonces lo que tenemos al final es el área bajo la curva en el intervalo a coma b lo cual sería esto de acá cierto si estoy integrado en un intervalo que estás es subconjunto del día de más más pequeño entonces sería un intervalo así y luego su área en realidad sería esta parte de acá lo cual es directamente menor estricto que lo anterior entonces tiene sentido la propiedad que estamos ocupando ahora este preliminar lo vamos a ocupar en el ejercicio en una parte ya este es el primer preliminar el segundo preliminar es el siguiente a todo esto este preliminar está especificado en la página 89 del apunte chiquillos y está como nueve propiedades de integrales que deben manejar para la prueba es importante que esas se las aprendan si pueden ver las demostraciones es mejor aún y si las pueden entender bacán pero lo que me importa que se las ceban también para la prueba ok el segundo preliminar es el siguiente si yo tengo si yo defino de antemano dos funciones bien definidas continuas y todo todo lo que queremos que g de x es mayor a f de x que estoy diciendo que una función es mayor que otra cierto entonces voy a poder decir algo respecto a sus integrales si la integro por ejemplo en a como en a como a b g de x va a ser de x va a ser mayor o igual que la integral de a como a b el mismo intervalo pero de f de x y cuál es la intuición de esto que ocurre g de x le gana f de x y yo estoy integrando en el mismo intervalo entonces estoy diciendo que su área va a ser mayor pero yo también tengo una manera o una forma de decir que esto va a ser un poco más estricto y cuál va a ser de esta forma diciendo que la función es estrictamente mayor entonces voy a tener que la integral es estrictamente mayor como lo puedo ver esto seguimos con un gráfico en r 2 tengo una función y tengo que en un intervalo a como a b la función g de x le gana f de x esto es para todo x perteneciente al intervalo a como a b para hacer un poco más teóricos entonces tengo que la función esto va a ser g de x esta función va a ser g de x y yo voy a decir que la función f de x le gana o sea perdón que más pequeña entonces que me quedaría en este caso me quedaría una función que sería como por acá y claro esto sería f de x y claro como podemos ver el área que abarca entre a entre a y b g de x va a ser toda esta área de acá que sería como todo esta área de acá y lo voy a poner para el otro lado el área que abarca f de x sería toda el área para acá lo cual es evidentemente y estrictamente menor recuerden que un punto no tiene área una cantidad finita de puntos no tiene área y una cantidad recta no tiene área ya eso tenemos que tenerlo claro igual ya este va a ser el segundo preliminar el otro preliminar que vamos a ocupar voy a dejarlo guardado eso no lo quiero borrar pero ahora estar ya tenemos el primer preliminar listo cierto puede subir la bizarra cierto ya mató era buena idea ya tenemos esos preliminares otro preliminar que vamos a ocupar es lo siguiente sea f de x definido desde a coma b hacia r hacia c coma de mejor una función continua qué ocurre tenemos una función que está definido en un cerrado y acotado cierto su imagen es cerrada y acotada cierto además que la tenemos definida en un cerrado y acotado y la función es continua que nos dice esto que existe una x barra una x barra baja tal que f de x es menor o igual a f de x barra menor o igual a f de x barra baja para todo x perteneciente al intervalo a coma b si tengo una función definida en un cerrado y acotado por teorema de ballestras yo voy a poder alcanzar máximo y mínimo entonces van a existir dos puntos dentro del intervalo que no necesariamente va a ser bella puede estar entre medio tal que la función va a ser agotada superiormente por ese máximo y agotada inferiormente por ese mínimo ya esto de acá pues netamente porque la función es continua es parte del control 1 y es trema de ballestras lo pueden realizar en el apunte este va a ser el tercer preliminar que vamos a ocupar ya una vez con sus tres preliminares veamos cómo vamos a atacar el ejercicio y ahora si voy a seleccionar ya ok ahora queremos ver lo que queremos demostrar entonces tenemos que la integral de f de x de x en a y b va a ser igual a cero implica que f de x es idénticamente nula cierto lo vamos a hacer por contradicción entonces recuerden que este es mi p y esto es mi q entonces yo voy a negar q como quería negar q sería decir que f de x es distinto de cero pero qué ocurre ahora por tricotomía de los reales cuando algo distinto de cero debe ser positivo o debe ser negativo cierto entonces tengo dos opciones ahora ahora es que f de x sea mayor que cero o que f de x sea menor que cero cierto todo esto para todo x perteneciente al intervalo a como de ya ya tenemos todo acá cierto pero también el enunciado nos dice el enunciado que no pueden ver pero que ya leyeron dice que las funciones no negativas cierto como las funciones no negativas este caso lo vamos a descartar entonces como f de x es no negativa es no negativa negativa para todo x perteneciente a a coma b f de x es mayor estricto que cero cierto esta hipótesis la vamos a ocupar ya entonces que me dice para cualquier elemento en su dominio va a ser mayor que cero cierto entonces que vamos a decir ahora como como es para todo x perteneciente a a coma b en particular si existe un x cero perteneciente al intervalo a coma b donde yo puedo decir lo siguiente que f de x cero va a ser mayor que cero yo puedo decir esto sí porque la función es positiva para cualquier elemento en su dominio a coma b en particular para un x cero dentro de la coma b ya no estoy en ningún problema en teoría que podemos decir ahora tenemos que la función en un comienzo es estrictamente positiva cierto la función es estrictamente positiva y además tenemos que la función es continua por enunciado entonces que vamos a hacer nosotros ahora lo que vamos a decir es lo siguiente entonces como f es continua es continua como f es continua existe un epsilon mayor que cero tal que ahora para todo x perteneciente al intervalo y aquí vamos a hacer lo siguiente voy a tomar una especie de recta en r tal que yo estoy tomando mi intervalo a coma b a y mi intervalo b estoy tomando este punto un x cero arbitrario dentro de a coma b y lo que voy a hacer es lo siguiente yo me voy a mover una vecindad a la derecha y una vecindad a la izquierda y qué ocurre por continuidad de la función la función va a seguir siendo positiva porque recuerden que es positiva para cualquier tipo en este intervalo en particular para una vecindad como x cero más épsilon y x cero menos épsilon ya cuál es la inclusión de esto decir que la función es continua no puedo pegarme el salto directamente pasar desde que es una función positiva a que es una función negativa entonces como la función es continua debe pasar por el cero estoy haciendo exactamente lo mismo lo que voy a hacer es tomarme un punto de la parte positivo y sé que es estrictamente positivo entonces yo me puedo ver una vecindad para el lado y una vecindad para el lado y decir que toda esta imagen va a seguir siendo positiva eso va a ser la idea de lo que vamos a hacer entonces para todo x en qué intervalo en el intervalo x cero menos épsilon como x cero más épsilon en este intervalo ocurre que f de x va a seguir siendo mayor que cero cierto ya una vez que tenemos esta parte de acá que tenemos tenemos que la función va a ser positiva siempre con un elemento con un x en este intervalo de acá cierto que podemos hacerlo además nosotros ahora ahora podemos hacer lo siguiente este intervalo como es este intervalo que le vamos a llamar intervalo canguro canguro podemos ver que canguro canguro es un cerrado y acotado acotado entonces que ocurre ahora por preliminar preliminar por preliminar 3 o teorema de baestras como es un cerrado y acotado podemos decir lo siguiente alcanza alcanza su máximo y su mínimo entonces existe una x barra barra superior y x barra inferior tal que para todo x perteneciente al cerrado y acotado que en este caso era x cero menos épsilon y x cero más épsilon tal que la función va a estar acotado claro dice que alcanza su máximo o su mínimo recuerden que el x barra superior y x barra inferior son elementos que viven acá son elementos que viven acá no necesariamente son los extremos tampoco están como entre medio van a estar como por ahí sin pérdida de generalidad en el intervalo x cero menos épsilon y x cero más épsilon entonces ¿qué podemos decir ahora? lo que podemos decir es lo siguiente podemos decir que para todo punto de acá f de x barra superior me refiero al máximo porque es la barra arriba solamente tema de notación va a ser mayor estricto que f de x y esto va a ser mayor estricto que mayor o igual exactamente en un comienzo que f de x barra inferior ya tenemos esto de acá y esto ocurre para cualquier elemento en el intervalo pero ¿qué ocurre ahora? esto de acá es la evaluación en un punto entonces va a ser la imagen de la función en x barra baja a esto de acá yo le puedo llamar sin pérdida de generalidad como m ¿ya? ¿qué vamos a hacer ahora? esto de acá también tenemos que la función es positiva para todo elemento en su intervalo ¿cierto? como la función es positiva estrictamente yo puedo decir lo siguiente entonces puedo decir que esto de acá va a ser mayor que cero pero esto no va a ser la cota que me va a servir la cota que me va a servir va a ser la siguiente lo que voy a decir voy a tomar solamente esta parte de acá lo demás no lo vamos a ocupar esto no se va a ocupar la cota superior no la vamos a ocupar vamos a ocupar solamente la de abajo esto implica que f de x va a ser mayor o igual a f de x barra que va a ser su mínimo de hecho podemos decir que esto es mayor estricto pero no lo vamos a ocupar ahora y esto va a ser igual a un m ¿cierto? pero ¿qué ocurre? estoy tomando un m ese m es positivo porque es una imagen de la función la función siempre es positiva para todo elemento en su dominio entonces este tipo de acá este m es positivo y ahora ¿qué ocurre? tengo algo que es mayor estricto que cero y positivo entonces ¿qué ocurre ahora? por la densidad de los números reales yo siempre entro un número positivo y algo que es cero voy a poder tomar un elemento entre medio ¿cierto? en particular como puedo tomar esto de acá puedo decir lo siguiente que esto va a ser mayor estricto a m medios y esto va a ser mayor que cero y esto va a ser lo que va a ocupar ¿por qué? porque esto de acá lo podemos definir como definámoslo como como g de x ¿por qué lo estoy definiendo como g de x? si no depende de x es una función constante es la función constante igual a m medios entonces ahora vamos a ocupar el preliminar anterior ¿qué preliminar anterior? el preliminar 2 y el preliminar 1 veamos cómo queda lo que me importa acá es que la función va a estar acotada inferiormente por otra función ¿qué podemos decir ahora? ¿dónde sigo? esto es lo que quiero probar ya, sigamos acá ya ¿y qué fue lo importante de todo el trabajo que hicimos ahora? y como la intuición al final lo que vimos es como intentar acotar la función y ocupar los preliminares que nos daban que eran al final como la parte de indicaciones que nos daban en realidad y ver cómo poder ocuparlos entonces ¿qué ocurre ahora? tenemos esa parte allá y veamos ¿qué nos pedían demostrar? nos pedían demostrar esto de acá ¿cierto? ya ya ocupamos la hipótesis o sea, perdón la tesis de que esto era distinto de cero y con esto sacamos varias conclusiones que son estas cosas de acá que vamos a ocupar ahora ¿cierto? tomemos ahora lo que nos piden demostrar ¿qué nos piden demostrar? nos piden probar decimos esta parte de acá que esta es mi hipótesis recuerden que cuando tengo la implicancia tengo la parte de hipótesis que es esta parte de acá y la parte de tesis que sería esta parte de acá pero por contradicción yo negué la tesis así que voy a ocupar la hipótesis que es lo que yo sé que es verdadero ¿qué tengo yo? la integral de a a b de f de x ¿cierto? de x ¿pero qué podemos decir ahora? nosotros sabemos lo siguiente ¿no? sabemos que el intervalo x cero menos epsilon coma x cero más epsilon es subconjunto del intervalo a coma b ¿o no? de hecho puedo decir que es subconjunto estricto ¿por qué? porque el epsilon es mayor que cero entonces es un subconjunto estricto ¿cierto? entonces ¿qué puedo decir yo ahora? dada esta hipótesis que yo le voy a poner estrellita por estrellita yo puedo decir lo siguiente que esta función de acá va a ser mayor estricto que la misma función f de x de x pero en el intervalo x cero menos epsilon y x cero más epsilon ¿cierto? ¿por qué? porque es un subconjunto estricto además de eso esto es por preliminar 1 por ejemplo de hecho por preliminar 1 además de eso esto lo voy a apuntear además de eso podemos decir lo siguiente también tenemos que la función que f de x por la parte anterior va a estar agotado inferiormente de manera estricta por m medios ¿o no? que m medios recuerden que era el mínimo de la función entonces para cualquier x siempre va para cualquier x siempre va a estar agotado por m en el intervalo x cero menos epsilon y x cero más epsilon y va a estar agotado estrictamente por m medios por lo que definimos anteriormente entonces tengo esta parte de acá ¿cierto? pero esto de acá es g de x ¿cómo lo definimos? entonces ¿qué ocurre ahora? ocupamos el preliminar 2 que el preliminar 2 me dice que yo puedo hacer la siguiente cota que yo puedo decir que esto de acá va a ser menor estricto a la integral en el mismo intervalo de x cero menos epsilon y x cero más epsilon pero ahora con la función menor f de x es mayor que g de x ahora reemplazo g de x abajo entonces me quedaría como m medios desarrollemos un poco lo que tenemos ahí arriba ¿ya? ¿cómo lo puedo ordenar? a esto de acá le voy a poner corazoncito y voy a seguir corazoncito acá ¿ya? ¿qué me queda entonces? me queda la integral de x cero menos epsilon y x cero más epsilon de m medios de x de x ya ¿pero qué ocurre ahora? este m medios depende realmente del x no depende del x ¿cierto? es una constante ¿y qué ocurre con la constante? recuerden que la integral va a cumplir transformación lineal como cumple transformación lineal esto de acá ¿qué va a ser igual? va a ser igual a m medios factor de la integral de 1 ¿cierto? pero la integral de 1 va a ser netamente la función identidad evaluada en sus respectivos extremos por TFC entonces me quedaría en este caso x cero x cero más epsilon menos x cero más epsilon ¿cierto? y esto de acá sería exactamente igual a m medios factor de x cero que se me va con este me queda 2 veces epsilon se me va en medios y me queda por epsilon ¿pero qué ocurre? esto de acá el m ¿quién era? el m era alguien positivo ¿cierto? lo vimos en la parte anterior y también el epsilon es alguien positivo entonces todo esto es mayor que cero pero aquí estábamos acotando realmente en un comienzo estábamos acotando este integral de acá que era mi hipótesis ¿cierto? entonces ¿qué ocurre ahora? esto de acá implica que la integral de a a b de f de x de x va a ser mayor que cero ¿pero qué ocurre? mi hipótesis me decía algo distinto mi hipótesis me decía que la integral era idénticamente a cero en ese intervalo entonces ahí yo llego a la contradicción como llego a la contradicción no sé cómo hacer la explosión y la contradicción pero supongamos que era así ya como llegamos a contradicción entonces llegamos a un absurdo ¿y qué ocurre cuando llegamos a un absurdo? lo que estábamos probando realmente no puede pasar ¿y qué es lo que habíamos asumido como que no pasaba? que f de x era distinto era igual a cero entonces para concluir el ejercicio veamos lo siguiente como se llega a una contradicción ¡ay! buena un absurdo muchas gracias asistente técnico un absurdo implica ver for f de x debe ser idénticamente nula y es lo que queríamos probar en un comienzo ya este ejercicio vale un poco denso porque es largo ¿ya? chiquillos ¿qué es lo importante de acá? primero nos demoramos caleta de pizarra segundo había que ver bien los preliminares que los preliminares en este caso puedan haber sido indicaciones en el control y también de eso ver lo siguiente cuando yo acoté la función cuando yo la acotaba siempre me importaba que quiera acotada estrictamente ¿por qué? porque si me quedaba la posibilidad de que fuera igual podía ocurrir algún error y yo quería llegar a esta contradicción a que la integral que me dijeron que era 0 era mayor que 0 estricto entonces por eso la acoté de esa forma teníamos que tener claro el tema del teorema de Ballestras y los preliminares de que cuando integro en un intervalo que es subconjunto estricto va a ser menor el área y además de eso si la función es menor también va a ser menor la integral ¿ya? bueno chicos con eso terminamos este ejercicio espero esté buena la matraca ánimo para ustedes y suscríbanse al canal por aquí y eso chau chau chau